7 de enero del Evangelio segundo San Juan capítulo 2 versículo del 1 al 11 En aquel tiempo hubo una boda en Cana de Galilea a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús, ya no tienen vino. Jesús les contestó, mujer que podemos hacer tú y yo, todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían, hagan lo que les diga. Había ahí seis tinajas de piedra de unos cien litros cada una que servían para las purificaciones del judío. Jesús dijo a los que servían, llenen de agua esas tinajas y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes lo sabían, llamó al esposo y les dijo, todo el mundo sirve primero el vino mejor. Y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú en cambio has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que Jesús hizo en Cana de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este relato no se trata de la crónica de una simple boda o simples bodas. Existen demasiadas anomalías en el relato para que lo sea. No se habla de los esposos. Jesús se rehúsa a obrar el milagro, pero luego lo realiza. La abundante agua convertida en vino para tan poca gente. Existe una acumulación de términos teológicos. Ora, signo, gloria, creer. Se trata entonces más bien de un auténtico signo juánico. Intervienen dos personajes principales, María y Jesús. María no es una figura de relleno o comparsa. Ocupa un puesto importante, aunque el protagonista sea de Jesús. María es modelo de fe y obediencia a la palabra de Dios. Ella, ante el aparente rechazo de su hijo, afirma, Hagan lo que les diga. Invita a los discípulos a adoptar una actitud de disponibilidad total a Jesucristo, reflejo de la postura del verdadero pueblo de Dios ante la alianza. Sus palabras son eco del pueblo fiel. Cuando dijo, haremos cuanto dice el Señor. Así lo expresa Éxodo 19.8 La boda en el Antiguo Testamento es un símbolo clásico de la relación de alianza del pueblo de Israel con su Dios. Considerando esta simbología, el relato de Cana contiene ecos de la alianza del Sinaí, donde Dios reveló su gloria el tercer día, para que el pueblo creyera en su enviado Moisés y cumpliera lo mandado por medio de él. La boda de Cana es también una parábola en acción, que anuncia la llegada por mediación del Hijo del Reino de Dios. Jesús viene a realizar pues una nueva alianza. Daí la importancia de que nosotros de una manera libre y voluntaria queramos llevar a cabo esa alianza. Dios siempre respeta nuestra libertad. Nos pide que si queremos creer en Él y seguirle, Él nunca nos obliga. Pero si aceptamos, tenemos que ser coherentes con esa decisión y seguir cultivando que daría esa alianza. Daí la importancia de orar y de escuchar su palabra y participar en los sacramentos, de tener el sentido de pertenencia como pueblo de Dios. También nos invita a creer en la eficacia de la intercesión de la Virgen María. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.